En el marco del 104 aniversario de la Revolución Mexicana, las autoridades municipales ya están listas para el desfile conmemorativo. De acuerdo a la información que proporcionó el Capitán Alejandro Jiménez López, Coordinador de Protección Civil, será precisamente en la calle Toluca, cruce con Boulevard Morelos, específicamente en la jurisdicción sanitaria número 4, donde se concentran alrededor de 45 contingentes que participarán en el desfile. Metros más adelante, en la calle Culiacán, donde nos encontramos ahora y precisamente a la altura del Departamento de Bomberos de Pemex, iniciará el desfile para proseguir el trayecto sobre el Boulevard Morelos. En ese mismo rumbo, sobre la calle, profesor Aníbal Pérez González se colocará el podium de las autoridades y será la primera estación de ejercicios donde los estudiantes realizarán una demostración de cuadros deportivos y revolucionarios. Continuando con el trayecto, será en el Boulevard Lázaro Cárdenas, donde los contingentes voltearán hacia la derecha para tomar el trayecto hacia Perú, donde se colocará la segunda y última estación de ejercicios. Sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas, en las calles Uruguay y Paraguay, se irá disminuyendo poco a poco la concentración de estudiantes y concluirá el desfile revolucionario. Con imágenes de Aldo Romualdo, informó para La Voz, Arely Ramos. La Voz, Arely Ramos